Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa es la pechilla en primera, es de un rapallito, es gratis, es de un rapallito, y justo me lo crucé así, se me pagó, qué buena, son mías me dice, ahí tengo secando, ahora cuando se quente tejer un par así. ¡Gracias! Allá está el... ¡Ah, sí! ¿Cómo te la quitó? ¿Qué hace la mona? ¿Qué hace la mona? Un pastel de papayas de la vida ¿Sí? Sí, un súper, un marido ¿No lo vio? Un súper, un súper Yo ya tenía que estar guardado 50 euros, 50 euros ¿No lo vio? ¿No es como chispa? ¿No es barato? Esa vez fue impresionante Mirá, impresionante Compré lo que compraría, no sé ¿Cuántas cosas llenas? Ah, por eso anda Mirá Un montón de comida Impresionante Por ahí anda, ya va a venir Y decimos que ya no lo que sé ¿No? No sé, no lo que sé Lo han filmado, va a filmar el tiempo ¡Gracias! 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 Cuando entren, si puedes bancarme, cubrime acá. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.